Bueno, tenemos nombres, de probable siempre hablamos de ocupar el sillón de la nata, ¿no? Sí. Tenemos nombres de dentro de la casa de la nata, esto es Radio Mitre, gente que está tratando de ver si ocupa el lugar o quien le ofrecerían, y Diego Leuco es el primer nombre que surge. Diego Leuco está a la tarde en Radio Mitre, y hay quienes dicen, a ver, empecemos, paramos la pelota y decimos, hoy lo que dicen desde adentro oficialmente, si vos llamás a las altas esferas de la radio, no vamos a tocar nada, sigue todo como está, y esperamos la pronta recuperación de la nata. Esto es lo que te dicen oficialmente, la pronta recuperación será dentro de un par de meses, solo Dios lo sabe, él es un paciente de alto riesgo que pasa altibajos, hoy está mejorando, digamos que si él puede, vuelve al aire. Ahora, dentro de la radio suena fuerte Diego Leuco, pero ¿qué pasa? Pero Diego Leuco, digamos, fue a partir de la movida en la grilla, que le sacaron una hora a la nata y le dieron una hora a Leuco. Claro, Diego Leuco regresaría de esta manera a la mañana. Está la tarde, está la tarde. Claro, él se fue a la tarde. Y la nata estaba perfecto, no tenía ningún problema de salud cuando sucedió eso. No, 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 exactamente, y a ver, de él regresaría, obviamente, ¿quién no va a ver con buenos ojos? Ser el conductor del programa de Jorge la nata, del programa Estrella. Pero acá el problema, y que hay muchos enojos, broncas, choreos, investigaciones, tiene que ver con los que buscan de afuera. Porque posaron los ojos en Radio Rivadavia, una radio que hoy no es líder, pero que creció un montón, y creció un montón, de la mano de Figoli, haciendo un aporte muy importante en cuanto al económico y en cuanto a ideas de traer pesos pesados, como Nelson Castro, como Johnny Viale, son nombres que se quieren llevar a mí. Como Cristina Pérez. Cristina Pérez, bueno, estaba yendo por los hombres, primeros que es Babi. Y Babi, y acá sigo con la interna dentro de la radio, de estos tres nombres de Nelson Castro, Johnny Viale y Babi Echecopar, tiene a Feynman jugando a favor de uno y en contra de otro. Esperá, a favor de quién y en contra de quién. A ver, contanos. ¿Por qué digo Feynman? Porque Feynman es el horario anterior, el que antecede a la nata, el que hace el pase y el que ya habría dicho en su entorno. Bueno, si tuviésemos el pizarrón ahora con Feynman, iríamos desde el entorno del pizarrón. ¿Quién es el pizarrón rojo? Te traemos el pizarrón rojo. No, un pizarrón a rojo. Borrálo, borrálo. Traele el pizarrón. Bueno, pero borrá, borrá el pizarrón. Sí, pusieron malas palabras en ese coche. No, señor. No, che, dibujito no. No, ¿en serio? No, ¿por qué se portan tan mal detrás de la cámara? Son traviesos. ¿Qué cosa? Se ponen picantes de la cámara. Mirá, carita de santo de Charlie. Sí, sí, sí. Ahora, Feynman, pará. Feynman me dice. Y decime, rojo, ¿qué querés? ¿Querés pararte y tomar? No, rojo, rojo. No se hace mal, rojo. No voy a llevar el teléfono por si siguen escribiendo. Claro, dale, que ya te están esperando a la puerta. Escuchame, tenemos nota con Johnny, tenemos nota con Feynman, tenemos nota con todo. Ay, pero escuchame. Pero vos, ¿qué te pensás? ¿Que este programa qué? No, nosotros siempre tenemos documentos, siempre tenemos nota. Bueno, a ver. Hago el escudo independientemente. No, no. Ahora va a empezar a escribir ritmo. No, no, te fuiste a ver. Ahora va a empezar a escribir ritmo. Vamos, vamos. Eh, lo va raro. Desarrolla el tema radial. Esto que se dice. Sí, Feynman. No tengo que poner Feynman, mirá. Por favor. Ahí va. Feynman. Equipos que no tengan que hacer colectas, por favor. Epa, epa, epa. Cuarta, Feynman. Ahí se hace su gol. Sacamos dos flechitas. Sí. La de arriba. Los indios vienen. La de arriba es... Se ve bien. ¿Sí? Pero se lleva mal con Viale, ¿no? Es una N más. Ahí va. La de arriba es Viale. La de abajo es Babi. Babi. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Perdón. Natalia Pachino. Dijo algo muy feo de la letra. Estamos escribiendo así rápido. ¿Qué linda letra? ¿Qué linda letra? Pará, que el escano me la va a analizar la letra. ¿Qué le pasa con la letra de rojo? ¿Qué quieres? Expresate. Feynman. No dijiste eso, Natalia. ¿Qué letra de mierda? No importa. Está bien. Bueno, dale. Vamos, sigamos. Me voto igual para el Martín Fierro pese a esto. Otro más. ¡Feynman! A ver. Pará que te está llamando Mirta. Vamos. Feynman. Le escucha el nombre de Viale y escucha el nombre de Babi. Se aman estos dos, ¿no? Por eso. Se aman. No, no hay otro. Comen juntos. Feynman dice, ¿Viale? No, no, no. No, no hay otro. No, si viene Viale me voy. O sea, no hay lugar para los dos acá. Claramente, y esto lo saben en la radio, o sea que este nombre Viale que se está posicionando fuerte, Nelson Castro pará, porque Feynman con Nelson Castro, lo ponemos acá. Tiene buena onda, ¿no? Sí, pero en realidad su niño mimado es Babi. O sea, Feynman y Babi tienen casi una relación familiar. Tienen, perdón, habían armado con Haddad el club de las motos, ¿se acuerdan? Exactamente. Y hay una relación de Babi y Feynman con la mujer, digo, o sea, claramente... Y este señor con este señor, ¿cómo se llevan? No, Babi le pegó un poquito a Johnny. No, Babi le pegó a Johnny en su momento. Había quedado mucho mejor con Feynman. ¿Y este señor con este señor, cómo se llevan? Y comparten radio. O sea, están los tres. ¿Vos pensáis que ha visto los tres y están en radio? ¿Por qué se pensó en este señor, cómo se llevan? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se pensó en Johnny? Porque no olvidemos que fue la contratación fuerte de TN. Y dijeron, linkearon, misma línea editorial, un público afín, tal vez. Pero tenés razón lo de Feynman. Y hay otro nombre prohibido, ¿eh? ¿Cómo prohibido? ¿Cómo prohibido? Hay otro nombre que se barajó. ¿Es un fruto prohibido? Que se fue de la radio y que alguno tiró la idea. Che, y si marcamos el gran retorno de... Y un gerente dijo, de ninguna manera no lo brilló. ¡Oh! Esto brilla como el... ¡No! ¡ML! ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. ¡ML! Ah, ¿que se fue afuera en algún momento? Ah, sí. Claro. Y decílo. Esperá que le muestro a Natalia. Por favor. Decílo. Se va un gerente si entra él, ¿eh? Sí. Se va un gerente. Ah, ¿se va un gerente? Dijo, si vuelve él... Ah. Porque terminó... Perdón, te voy a decir una cosa. Sí. Debe ser el mismo que me llamó y dice, no puede ganar. Porque nos traicionó. ¿Cómo? No. Pará. No, pará un poco. ¿Vos hablás de... Bueno. ¿Hablar de Longobardi? No es casualidad. Otro tiempo, otro momento, otro... Porque pará. Otra Argentina. Porque yo tenía anotado el nombre ahí, Longobardi. Sí. Vamos a poner... ¡Eh! No, 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 no. No dije eso. No dije eso. No, porque esto es... A ver, es un juego lo que estamos haciendo. Me va a encantar el jueguito. No sabés lo contento que estás con tu juego. Bueno. Pero pará, porque también hay otro nombre. ¿Cuál? Que vale oro. Y es el negro oro. ¡Oh! ¿El negro oro? El negro oro. El negro oro. ¿Por qué el negro oro? ¿El negro? ¿El negro oro de Uruguay? El negro lo harían volver de Uruguay en este caso. No está. Son todos nombres... A ver, esta es una reunión de gerentes de Mitre que estamos viendo qué hacemos con este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, si traemos a Viale, nos peleamos con Feynman y con Figoli. Si traemos a Babi, Feynman está contento, pero le estamos sacando a Radio Rivadavia o a Nelson Castro. Entonces, estos tres nombres nos traen problemas más allá de que Feynman quiere. ¿Quién está libre hoy, pero que puede ser un peso pesado como el negro Lanata? Es como Jorge Lanata, el negro oro. Digamos, es otra de las posibilidades... Que iba a entrar a Continental y no entró. Ahora hay otro nombre que Feynman ve con buenos ojos, pero que no se lleva bien con uno de los integrantes de la grilla. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Viene de Córdoba. Sí. Pablo Rossi. Sí, es verdad. Pablo Rossi ve con muy buenos ojos, Feynman se está muy bien en la nación, pero no se lleva bien con otro integrante de la grilla. Ahora, nos pueden acusar de machirulos con esto, porque no hay mujeres acá. Es verdad. Pero sí tenemos un listado de mujeres. Hay mujeres también. La vamos a ver. También, también hay una mujer. Esperá, espera, la gente está escuchando lo que decís, Natalia. ¿Por qué no hablas por el otro micrófono? Porque si no, estamos todos mirándote y la gente no entiende. Hay una mujer que le quiere robar el puesto a alguien que está acá. No, le quiere robar el puesto a alguien que está acá. ¿Por qué? Porque el que está acá le robó el puesto a ella. Eso es lo que me dice. ¡Ay, qué interesante! Ya me imagino. Ya me imagino. ¿Podemos seguirlo ahora o lo seguimos en un ratito al tema? No, el año que viene. ¡Ay, la mejor parte! La mejor... Escuchame, estamos hablando de Radio Mitre, ¿no? Estamos hablando de Radio Mitre. ¡Víctor Hugo no juega, ¿no? ¡No, no, no! ¡En otra radio juega Víctor Hugo! Porque... ¡No, no contás después! Vamos a seguir.